Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí tu fuego y hoy me arriesgó A decirte, quiero tenerte Migo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Migo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Caíste desde el cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias y tu sonrisa Me encanta tu aliento, que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo vuelo Tan alto que yo siento que eso es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Corazón se agita y te juro que quiero tenerte Migo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Migo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Caíste desde el cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias y tu sonrisa Me encanta tu aliento, que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo vuelo Tan alto que yo siento que eso es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Corazón se agita y te juro que quiero tenerte Migo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Migo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Fuerzo con Records